Es más, Cróster disfruta plenamente de su viaje, explora con confianza y se sumueve en la cultura local. Ningún destino turístico del mundo, señores, está isento de sufrir problemas de inseguridad, sea de menor o mayor nivel. Los riesgos existen en todos lados. La seguridad no se logra de un momento a otro. Llevamos muchos años trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública junto con la gente del turismo poblano para dar esa seguridad a nuestros turistas. Esto es oportuno proporcionarles, desde luego, como decía Dan, el número de emergencia. Que todos sepan el número de emergencia para saber que los podemos apoyar a la primera mano y en pocos minutos. Que podemos prevenirlos y tenemos que actuar en caso de que sufran algún incidente para crear un ambiente seguro en esta puebla capital. Este conocimiento debe llegar no solo a la Secretaría de Seguridad Pública, no solo a los que trabajamos en turismo. Esto tiene que saberlo todo la ciudadanía. Cómo hacer en caso de una emergencia. Mucho de la ciudadanía no lo sabe. Y la verdad es que debería de estar enterado para poder trabajar todos de la mano. Como mencioné, la seguridad no se logra con el trabajo de uno solamente, sino que es un trabajo colaborativo que le compete a todos los actores de la sociedad. Y en esta ciudad de Puebla creo que todos estamos trabajando un poquito para que esto sea un hecho.